Música Donde escobedo por ti suspiro, esta tierra donde nací Como recuerdo tu tierra azteca, de Zacatecas donde crecí Eres alegre pueblo querido, con tus mujeres todo un primón Yo te dedico este corrido, y te lo canto con mucho amor Renero a cielo nuestra patrona, a la purísima voy a restar Y a la reina guadalupana, en su capilla frente peñal Música Recuerdo bien tu jardín Zaragoza, tu presidencia municipal Tus tradiciones como una rosa, el mes de mayo siempre tendrá Música Embelleciendo siempre tu feña, reina y princesa de este lugar Cuando te quiero monje escobedo, aunque sea ausente te deja andar Ya me despido monte escobedo, aunque esté lejos no te olvidaré Muchos recuerdos guardo conmigo, por eso año a tu suelo volver Música 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 Música